Doña Graciela Arroyave es una mujer que a lo largo de toda su vida fue muy activa en lo que tiene que ver con el folclor, la danza y la cultura de nuestro municipio. Por tal motivo, es ella conocedora de los principios e inicios de las fiestas del cacique Toné, algo que a lo largo de los años se convirtió en parte de la tradición del paraíso escondido. Los señores del comercio de Urrao eran una sociedad muy echada para adelante y ellos después de esa violencia de liberales y conservadores, entonces se reunieron y fundaron el club. El club Toné fue fundado por 100 socios. Cuando se organizó la primera vez, la fiesta del cacique Toné fue los socios del club los que la organizaron. Y salimos en el 58, 59, salimos y de la plazuela empieza el desfile. En esa época la organizamos a las 6 de la tarde. Había un personero que era muy animado y ese a las 6 de la tarde mandó a quitar la luz, entonces entramos con antorchas, todos a caballo. Fue muy bonito, muy bonito. En esa época se celebraba pues con toda la pompada. En un principio estas celebraciones hacían parte del club Toné, pero a petición del consejo municipal en aquella época fueron cedidas al municipio. Tú sabes que las fiestas reúnen mucha gente, es muy importante que conozcan el pueblo, su agricultura, su ganadería, todo. La gente vuelve al pueblo a visitarlo y la fiesta es lo que más le llama la atención. En ese tiempo se hacía exposición equina y venían muchas bestias y traían muchas bestias de todo este suroeste, hasta del eje cafetero traían. Hacíamos el desfile de noches del recuerdo, hacíamos las exposiciones, digo yo hacemos, pero sí, yo vivía metida en todo eso. Doña Graciela, que vio y vivió los inicios de estas fiestas que contienen en sí historia y tradición del terruño urraeño, ve con tristeza que la esencia de las mismas se hayan perdido, pero igual tiene el anhelo de que éstas recuperen su identidad y no desaparezcan. Se ha perdido mucho, bastante, yo diría que un ciento por ciento. Es que no hay ni comparación, es que uno ve por ejemplo el desfile del cacique Toné y le da guayado, le duele, porque en ese tiempo todos los jóvenes salían al desfile, los viejos, todos nos hacíamos comparsas y nos organizábamos, ¿cierto? Entonces sí, le da uno mucho guayado. A mí es una que personalmente me duele. Ya vi esa y yo digo, ay no, hay que animar a la gente que vuelva a disfrazarse y a salir.